Mi nombre es Ingrid Monterrosa, mi hija es Ana Monterrosa y gracias al programa de EGOS College, al que pertenece, por la ayuda que nos han dado y este programa me ayudó mucho para saber los pasos que debemos seguir para que ella pueda seguir en una universidad, en un colegio y muchas cosas que no sabíamos, las que nos han ayudado, cómo obtener becas, con qué personas debemos ir paso por paso siguiendo para que ellas tengan un buen estudio y lleguen a una beca o a una ayuda financiera antes de llegar a un préstamo y muchas cosas que aprendimos y pues sí, les agradecemos al concilio y el tiempo que nos han dedicado en ayudarnos a la preparación para un mejor futuro para nuestros hijos. Muchas gracias. Mi nombre es Raen Jacinto, mi hija es Marisol Jacinto, ella va en la inglesa, Raen School, y nos queremos darle gracias al concilio que nos apoyaron de esta manera, que nos involucremos en la educación de nuestros hijos y que nos dan información para saber qué paso seguir o con qué persona podemos nosotros pedir ayuda para la preparación de nuestros hijos después de la high school, ir a las universidades o al polis y qué son los pasos para poder llegar ahí. En este caso, aprendemos que es de los maestros y los consejeros, pues nada, aprendemos a involucrarnos con los demás papás, también nos sirve para conocerlo mejor y también conocer a nuestros hijos. Y darle gracias al concilio que se tomaron su tiempo para ayudarnos a nosotros a involucrarlos. Gracias.